En este caso, el gobierno que continuó un asunto de los Estados Unidos, son para la educación de los colegios de este estado, los han continuado en el sector de los bancos, y los dos también tienen colaboración precisamente para capacitación y que esto propone estará y esto porque no es un número de sal. Bueno, yo no estaba haciendo una labor de colaboración total y es decir que también la capacitación por parte del gobierno de Estados Unidos, que nos importa con lo que tenemos que sorprender dentro de la federación. Durante un momento estamos presentados en favor de tener toda la obra que se realiza esta capacitación de los colegios de la policía certificada y en este sentido, el proceso de la policía certificada está en la capacitación por parte de los colegios de los colegios en este tiempo, que es la de los colegios de los colegios federales. Ya están contemplados. Pero en el momento cuando nosotros tengamos ya el documento de todas las personas que habían visto policía certificada, el siguiente paso es la capacitación, en donde nos dice que pueda ser una capacitación y alentamiento por parte de las instituciones que se presentara en los colegios de los colegios federales. Entonces en este sentido tenemos que conformar a la policía, y estar abiertos a esta capacitación, que es de gente con más experiencia y que se obtiene más en el momento de ir a la capacitación a una policía que esperamos que todos nos conformamos a que le pasen por sus expertos. Música Música Música